Muy buenas, Rufino. Hola. ¿Cómo fue esa primera generación? Pues la primera generación fue muy buena. ¿Cómo empieza? Empezamos trabajando cuando teníamos 20 años y continuamos después de la mili ya en el 76, pues ya con dos muchachos, otros tenía ya. ¿Cómo se llevaba a trabajar con tu hijo? Bien, sin problemas. Él empezó cuando tenía 12 o 13 años, que dejaba yo el camión en la puerta y mientras yo comía, él subía la botella de los pisos de tallín. ¿Cuándo hace 13 años? Sí. También tenéis una afición, que la hemos visto nada más llegar, que son los toros. Ah, lo de los toros sí, eso también empezó después él, con el camión que compramos nuevo, en el verano, que había menos trabajo, se dedicaba a llevar toros a los pueblos y cosas de esas y así había un sobresuelto, que se puede decir. Tú también compraste esta afición y a ti te gustan mucho los toros. Correcto. ¿También perteneces a la peña? No, yo pertenezco a otra que es de los jóvenes, la juventud cabriense. Sí. Que también es la misma función, un abanderado, elegido por el pueblo, se encarga de elegir el toro, un toro que se echa a la tarde del 26. Pero decirle lo de Vitorino, que yo ahora me tengo que ir a ensayar para lo del teatro. ¿No os abandonas? Sí. Bueno, anda, pues dame dos besos. Ha sido un placer conocerte. Y cuídate, que se haga muy bien, ¿vale? Juanita, acompañas tú, ¿no? Sí, verdad. Bueno, un placer, ¿vale? Y a quedarse. Adiós. Adiós. Estuvimos ayer en donde Don Vitorino Martín y, bueno, tuve la ocasión de que me firmara el libro que hizo ayer 84 años. Me lo firmó las tres generaciones que hay. Él, su hijo y su nieta. De cástale bien al galgo. De cástale bien al galgo. ¿Qué piensas tú de que el nieto esté trabajando en el butano? Muy bien, muy padre, muy bien, pero un baile y polvo. ¿Por qué dices eso, Rufino? Porque no. Yo hubiera seguido estudiando que es mío, porque ya me equivoqué yo. Yo estuve en Villafranca, después hice magisterio y después al final acabé de butanero. El niño acabó también de butanero y aquí se quedó muy feliz y muy tranquilo. Si pudieras cambiar algo de esos años de experiencia del butano, ¿qué sería? La experiencia, ahora cambiar, pues no sé, pues trabajar menos y divertirte menos también, porque yo también me pasaba por la noche. Entonces, ¿qué consejo le dirías a tu nieto, Rufino? ¿Qué consejo? Nada, que se equivoque igual que yo y yo. Ya, que el zapallo no pueda. ¿Cuánto dijo que le dices? No, nada, como habéis podido comprobar esta mañana, él se levanta por la mañana, viene conmigo, me ayuda y acabamos tan felices. Por la tarde nos damos un paseo y ya está. ¿Ve o ve? Esperas que aprenda de lo que ve. Por lo menos no vivimos mal. Este es un cacho de pan. ¿Un cacho de pan? Un cacho de pan, un pobrecito. Buena persona, ¿no? Como se dice normalmente. A mí me lo ha parecido, estamos unas horitas con él y sí me lo ha parecido, sí. ¿Qué dices cuando escuchas a la abuela hablar así de bien de ti? Ah, pues, alegría, ¿no? Alegría, alegría. ¿Qué sientes tú, qué piensas cuando la ves? Dejarse la piel trabajando contigo. Bueno, pues, es un orgullo, ¿no? Que tu hijo vaya todos los días contigo y es un espejo, ¿no? De ver que sigue con el mismo afán que tú lo cogiste cuando eras pequeño, ¿no? Te ves reflejado en él, ¿no? Aquí tienes la señal de los 20 kilos y la experiencia. Y sí se nota, sí, que tienes esta calle. Pero si algo me ha quedado claro hoy es que de casta le viene algo en la familia García. Así que nada, ha sido un placer conoceros. Seguir disfrutando de aficiones, de los toros y sobre todo de la familia. ¿Vale? Y a cuidarse mucho. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas. Muy buenas. ¿A mi mujer? ¿Cómo? Estoy encantado. ¿Cómo fue hoy la mañana? Muy bien, muy bien. ¿Tuviste de mercado, no? Sí. ¿Y la pequeña que está en el cole? Bien. ¿Qué estás haciendo? Los herreros. ¿De qué? De lengua. ¿Cómo llevan los estudios? Bien. ¿Pero bien, bien o bien bueno? Bueno. Hay que esforzarse porque si no sabe lo que te toca, ¿no? Sí. Cargar bombonas aquí. Y aún así tampoco lo tienes muy asegurado. ¿A que no? Bueno, aunque no se puede fiar porque yo estudié auxiliar de enfermería y mira. Pero mira, a gusto esto. Es más dicho antes. Sí, estoy muy a gusto. A ver si ella encuentra algo que le guste y tal y pueda trabajar. Sí, porque muchas mujeres butaneras no hay, ¿no? Que yo conozca ninguna. Juan, y una mano tú no echaste, ¿no? Ajá. Todo lo de bombonas, no. Pero hay una cosa que huele muy bien, que no sé qué será. ¿Qué come un butanero después de una jornada de trabajo? Un buen cocido. Un buen cocido. Sobre todo el jueves. Hay garbanzos ahí para comer. Ajá. Gracias. Muy rico, ¿eh? Te ha quedado muy rico. Muchas gracias. ¿Cuál es el secreto? El butano. El gas. Ya hemos terminado de comer. Voy a presentar a mi abuelo Rufino, que fue la primera generación del butano. Muy buena, Rufino. Hola. ¿Cómo fue esa primera generación? Pues la primera generación fue muy buena. ¿Cómo empieza? Empezamos trabajando cuando teníamos 20 años y continuamos después de la mili ya en el 76, pues ya con dos muchachos o tres tenía ya. ¿Cómo se llevaba a trabajar con tu hijo? Bien, sin problema. Él empezó cuando tenía 12 o 13 años, que dejaba yo el camión en la puerta y mientras yo comía, él subía la botella de los pisos de Pallín. ¿Con 12 o 13 años? Sí. También tenéis una afición, que la hemos visto nada más llegar, que son los toros. Ah, lo de los toros, sí. Eso también empezó después, con el camión que compramos nuevo, en el verano, que había menos trabajo, se dedicaba a llevar toros a los pueblos y cosas de esas, y así había un sobresuelto, que se puede decir. Tú también compraste esta afición y a ti te gustan mucho los toros. Correcto. ¿También perteneces a la peña? No, yo pertenezco a otra, que es de los jóvenes, la juventud cabriense, que también es la misma función, un abanderado, elegido por el pueblo, se encarga de elegir el toro, un toro que se echa la tarde del 26. Pero decirle lo de Vitorino, es que yo ahora me tengo que ir a ensayar para lo del teatro. ¿No os abandonas? Sí. Bueno, anda, pues dame dos besos. Ha sido un placer conocerte. Adiós. Y cuídate, y que se haga muy bien, ¿vale? Juan y la acompañas tú, ¿no? Sí, verdad. Bueno, un placer, ¿vale? Adiós. Adiós. Estuvimos ayer en donde Don Vitorino Martín y, bueno, tuve la ocasión de que me firmara el libro que hizo ayer 84 años. Me lo firmó las tres generaciones que hay, él, su hijo y su nieta. De cástale bien al galgo. De cástale bien al galgo. ¿Qué piensas tú de que el nieto esté trabajando en el butano? Muy bien, muy padre, muy bien, pero un baile y porle. ¿Por qué dices eso, Rufino? Bueno, me voy a seguir estudiando que es mejor, porque ya me equivoqué yo. Yo estuve en Villafranca, después hice magisterio y después al final acabé de butanero. El niño que fue también de butanero, y aquí se me da muy feliz y me da tranquilo. Sí, sí, pero no, porque aquí... Si pudieras cambiar algo de esos años de experiencia del butano, ¿qué sería? La experiencia, ahora cambiar, pues no sé, trabajar menos y divertirte menos también, porque yo también me pasaba por la noche. Entonces, ¿qué consejo le dirías a tu nieto, Rufino? ¿Qué consejo? Nah, que se equivoque igual que yo ya había, que el chapa llegan fuera. ¿Tú a tu hijo qué le dices? No, nada, él es el... Como habéis podido comprobar esta mañana, él se levanta por la mañana, viene conmigo, me ayuda. Y acabamos tan felices, por la tarde nos damos un paseo, y ya está. ¿Ve o ve? Esperas que aprenda, ¿no?, de lo que ve. Por lo menos no vivimos mal. Él tiene un cacho de pan. ¿Un cacho de pan? Un cacho de pan, un pueblito. Buena persona, ¿no? Como se dice normalmente. A mí me lo ha parecido, ¿eh? Estaba con unas horitas con él y sí me lo ha parecido, sí. ¿Qué dices cuando escuchas al abuelo hablar así de bien de ti? Ah, pues... Alegría, ¿no? Alegría de vivir. ¿Qué sientes tú que piensas cuando la ves? ¿Dejarse la piel trabajando contigo? Bueno, pues un orgullo, ¿no? Que tu hijo vaya todos los días contigo y es un espejo, ¿no? De ver que sigue con el mismo afán que tú lo cogiste cuando eras pequeño, ¿no? Te ves ahí reflejado en él, ¿no? Aquí tienes la señal de los 20 kilos y la experiencia. Y sí se nota, sí, que tienes hasta acá yo. Pero si algo me ha quedado claro hoy es que de casta le viene algo en la familia García. Así que nada, ha sido un placer conoceros. Bueno, pues, seguir disfrutando de aficiones, de los toros y sobre todo de la familia. ¿Vale? Y a cuidarse mucho. Hasta luego. Hasta luego.